Las aventuras de... ¡Cobi! Los bosques... ...y la fauna en extinción... Todos... Son el blanco de mi idaria... Y yo discurro el mejor plan... ¡Cobi! ¡Melo chapa y siempre sale mal! A explorar, a correr, a bailar... A entrenar, a pintar, a viajar... Perú, Londres, Tokio, India Nueva York, Senegal, Reykjavik, La Hiela, Hong Kong, el desierto, Moscú, la fama, la fama grada COVID, la mascota más genial, vive junto al mar en Barcelona COVID, es tu amigo, ya verás, córrele, ven al mundo de la COVID-Tru Amigos para siempre